Bueno chicas, hoy es gran día. Estoy súper nerviosa porque van a venir los bañiles. De hecho ya han dicho que a las 9 van a venir. Así que súper nerviosa. Os dejo por aquí unas imágenes de cómo está el baño al principio y luego iré poniendo imágenes de cómo va yendo la cosa y demás. Que nada, espero que os guste el vídeo. La finalidad del vídeo es ver el antes y el después, los materiales que he utilizado, daros ideas por si os gusta o no os gusta. De hecho lo pregunté en Instagram si os gustaría ver el proceso del antes y el después de mi baño y muchas me dijisteis que sí. Así que como sé que estas cosillas nos gustan a todas las que nos gusta la decoración y todas las que tenemos que hacer reformas en casa, pues os lo voy a grabar poquito a poco para que veáis cuánto tiempo ha tardado, los materiales que he utilizado, etcétera, etcétera. Así que chicas, comenzamos el vídeo. ¡Gracias! 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 Bueno, chicas, ya son ya las diez y media, casi las once, se acaba de ir los albañiles a desayunar. Ya me han desmontado lo que es el mueble, el espejo, lo tengo aquí y demás. A ver, no sé si lo veis. Y os voy a enseñar cómo está, cómo está yendo lo que es el proceso. Os voy a enseñar un poquito de imágenes para que veáis cómo va. Me han desmontado ya todo lo que son los azulejos y demás. Quedan aquí el bate, no olvidéis, esas cositas las voy a enseñar para que lo veáis. Bueno, chicas, mirad, estamos aquí pariendo un poquito el pasillo. Como he dicho, se han ido a desayunar. Y así está el baño. Han quitado todos los azulejos. Me han quitado lo que es el lavabo, el mueble, el bidet. Que el bidet lo voy a anular. Lo vamos a poner el bidet. Aquí, ¿veis? Voy a dejar las calloras porque me han dicho, también lo voy a dejar porque me han dicho que está bastante bien. Así que vamos a quitar, han quitado todo el azulejo. Aquí es donde estaba el bate. Que todas esas cosas van de ahí en el mismo sitio. Y aquí es la bañera. Que la bañera va anulada, ¿vale? La quitamos de aquí. Vamos a poner un plato de ducha grande con su bonita vampara y demás. No puedo entrar porque me han puesto aquí la parte de la... Una puerta de lo que era la ducha. Me han puesto aquí. Eso, ¿eh? Y aquí está, está la cosa. Y poquito a poco os voy enseñando cómo va el baño. Bueno, chicas, voy a aprovechar que han salido los albañiles. Este es el hueco de la ducha. Ya me han quitado lo que es la bañera. La tenéis ahí levantada. Adiós, bañerita. Aquí va a ser el hueco de... De la ducha. Esta parte de la puerta. Que en principio no la vamos a cambiar, la vamos a dejar en este colorcito marroncito porque no voy a poner una puerta nueva blanca y además de la casa, toda en ese color. Así que la vamos a dejar y ya más adelante cuando cambiemos las puertas pues ya me cambiamos la del baño. Esta parte aquí va a donde va el váter. Aquí está el agujero del váter. Bueno, por aquí van los tubos. Os lo estoy grabando para que lo veáis pero también para mí, para yo también saber si algún día pongo hago un cuadro o pongo ver qué cosilla para saber justamente por dónde van los tubos. Vale, por aquí. Y aquí lo voy a ir a las tomas del agua para cortar el agua. Así va más o menos. Aquí va un mueble de baño de 80 porque íbamos a comprar una de un metro pero se quedaba demasiado grande y el cuarto de baño también no es muy grande y se quedaba más agobiado. Esta va a ser la de esa de las duchas que voy a poner de este modelo. Este es el mecanismo. Bueno, chicas, ya se han ido los albañiles. Son las seis de la tarde aproximadamente. Yo me he maquillado porque voy a hacerme una cosilla. Me estoy quitando un tatuaje. Así que me voy corriendo. Yo voy a enseñar cómo está quedando por ahora el baño. Ya lo que es la instalación de fontanería y de electricidad ya la han terminado y os lo voy a enseñar cómo ha quedado. Ya mañana vendrán otra vez. Ya no sé si mañana empezarán a poner a su lejo. No lo sé. Así que os lo voy a enseñar. Pues esto es lo que es la instalación de la fontanería. Aquí os deba ahí el monomando para la ducha. Los tubitos están aquí. Van por ahí arriba. Hasta aquí abajo. Y por ahí va lo mismo, chicas. Ya está todo lo que es la fontanería colocado. Aquí sigue estando el hueco. Ya no está la bañera como enseñé antes. Y ahí pues ya lo que es la ventilación. Por eso, chicas, tengo toda la casa llena de polvo. Mucho polvo por todos lados. Por el suelo, por las puertas. La habitación del niño tiene un montón de polvo porque no la he podido cerrar. Porque como mi baño no tiene ventana, pues algo de ventana abierta tengo que dejarle. Y está toda la habitación de Bruno llena de polvo. Así que esta noche, esta tarde, cuando venga de los del tatuaje, pues le cambiaré la sábana, le limperé un poquito, aunque mañana vuelvan otra vez los albañiles, pero para que esta noche duerma limpito. Y ya está, chicas. Por eso luego ya lo retirarán. Y poco más. Que ya mañana os iré mostrando cómo va el cuarto de baño. Pero ahora contenta. La verdad que la han cundido bastante porque han tirado a su lejos. Se han quitado la bañera. Han puesto la instalación de la fontanería. De la luz, no lo sé. De la luz, no. De la luz, ¿no? Bueno, pues de la luz de la mañana, supongo yo. Han hecho arrebola. O sea que la verdad que ha cundido. Así que ya está, chicas. Mañana más y mejor. Buenas tardes, chicas. Aquí estoy. Hoy es miércoles, ya por la tarde. Hoy es miércoles, ya se han ido los albañiles porque yo estaba trabajando. Y he se han ido. Y os voy a enseñar un poquito cómo va el cuarto de baño. Ahí tenéis la loseta que he comprado. Que son en colorcito gris perlita. A ver si yo para que lo veáis mejor. Estas son los azulejos que vamos a poner. Y en color, un colorcito gris perla. Así no os dice nada, pero ya lo veréis puesto porque son muy bonitos. Eso así no os dice nada porque no se ve nada más que la caja. Pero bueno, lo voy a poner un gris perlita en todas las paredes lisas, excepto la parte de la ducha que os la voy a poner con una forma así como ondeadita que ya la veréis. Es un azulejo así en forma de onda. Muy bonito. Y os voy a enseñar cómo va el cuarto de baño. La verdad que hoy la he cundido. También me ha quitado ya lo que es el suelo y demás. Ya ha quitado el suelo. Ya le he lucido las paredes. Mira. Están todas las paredes ya que han tapado el agujerito. Aquí tenía yo antes lo que es el enchufe, pero como ahí lo más probable es que, no sé ahora, pero a lo mejor en el futuro quiero poner un mueblecito, pues se va a anular ese enchufe y el enchufe va a ir ahí, en esta parte. Aquí en el centro pues va y el espejo, el mueble y demás. Ya me han quitado lo que es el suelo también. Voy a entrar. Así como está el cuarto de baño ahora. Lo que habéis escrito eran los huecos que había y lo han tapado. Lo han enlucido todo. Veis, todo está enlucido. Los tubitos que había ayer había los tubitos del agua pues ya están también tapados. En fin. Aquí está el hueco de lo que va a ser la ducha y así es como va el baño. Mañana ya pues aquí tengo más más azulejo y ya mañana dice el albañil que ya empezarán a ponerlo y demás. Así que tengo muchas ganas de ver cómo va quedando, cómo queda con el azulejo y la mala sanitaria y demás. Ya tengo también la ducha medio el sistema ya también puesto aquí que también la ducha es muy bonita ya lo veréis y esta chica hasta aquí os puedo enseñar así como va el baño. Buenas tardes. Hoy es jueves acabo de venir de trabajar acabo de almorzar y ya se acaban de ir los albañiles y esto está súper amaduzado qué bonito se está quedando. Me encanta. Así que os voy a hacer una pequeña panorámica mirad mirad chicas cómo va. Estos son los azulejos que pedí que he elegido para el frontal y para lo que es la parte de la ducha he elegido esto. Aquí no se aprecia lo chulo que se está quedando veis que está esta pared aquí la de la ducha este frontal va a ir con esto y el resto de paredes va a ir con este gris perla lisito tiene así con el lisito es así no tiene brillo tiene bueno topada y regalas pero bueno el suelo también lo quitaron ayer no sé si os lo enseñé en el vídeo o no pero bueno mira qué bonito está quedando todavía no tiene mucha vista pero estos son los avances hasta ahora me encanta bueno chicas ha llegado el día os voy a enseñar cómo ha quedado el baño le quedan algunos detalles como la mampara el portarrollos la jabonera cositas que poco a poco la iré buscando a mi gusto y se las pondré pero así es como está el baño estáis preparadas así ha quedado el baño ese es el espejito que tiene su luz halógena y tiene también sistema antibao este es el lavabo blanco con plateado y estos toalleros a los lados veis aquí falta la mampara voy a entrar este es el suelo este es el plato de ducha aquí estoy yo mirad cómo ha quedado ahí está la duchita veis cómo está todo el sistema dentro de de la pared falta la mampara el plato de ducha es de 1,40 tiene este sistema que se quita y tiene su filtro para quitar el frito para los pelillos y demás lleva dos toalleros que vienen a parte del lavabo el lavabo es modelo málaga aquí he puesto unas cosillas todavía está despejado aquí está el otro toallero veis la ducha está integrado dentro de de la pared tiene este delfito y luego está el modelo ducha le hemos puesto un foquito halógeno listo reservaste que de estos que tiene la tapadera que cierran solo veis cierran solo poquito a poco este es el suelo el suelo de verdad no es parque ni nada y este así ha quedado de bonito el baño eso nos encanta la puerta como os comenté pues hemos dejado la que tenía porque tenemos el resto de la casa con estas puertas lo suyo sería una puerta blanca pero hasta que no cambiemos todas las puertas pues así se va a quedar y este aquí de cerca como en la pared no cambiemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.